Pop Extreme, a las 9 de la mañana, de lunes a sábado. Dania Navarro te trae información fresca y de manera divertida de todo lo que rodea a la cultura popular en Mundo Pop. Lo más nuevo en música, cinematografía y series en una dinámica revista juvenil adulto en Mundo Pop.